Y te voy a enseñar que cuando hay una leona que sale de la cueva, no hay cocodrilo que le coma a sus cachorros. Mire a alguien y dile, sal de la cueva y pelea por tu cachorro. Dile, 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 deja de estar llorando, deja de estar llorando. Sal de la cueva y pelea por tu cachorro. Sal de la cueva y pelea por tus hijos. Levántate a las tres de la mañana. Levántate a las dos de la mañana. Métete a la habitación. Úngele los zapatos. Úngele los pantalones. Úngele las ropas. Declara que la gloria de Dios está sobre la vida de ellos. Alguien dice, mis hijos son de Dios. Mis hijos son de Dios. Escúchame bien. Quizá usted dirá, pastor, usted lo dice bonito porque usted, sus hijos, yo tengo tres. 22, 18 y 17. Y usted cree que es fácil mantener tres muchachos en este siglo XXI en los caminos del Señor. Eso no es macando chicles y haciendo bombolas. Ni al hermano de las uñas. Ni pasando 12 horas en el mall. Y total no compra nada porque eres tacaña. Aplaudes si quieres. Esto no es cual vestido me queda bonito, ¿no? Ni que tan bonita estoy si tengo las paticas de gallinas aquí. Si se me ven las tres carreteras aquí. No. Dile a alguien, mami, dile, mami. Esto es en la presencia de Jehová. Esto es diciéndole al diablo, mírate, equivocaste de casa. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Ay, pastora, ay, pastora. Es que ella me dijo que no quería ser convertida. No fue ella, fue el diablo que habló. Dale una orden al diablo. Y dile, ella es profeta. Y ella va a profetizar. Aunque te diga, mami, yo no quiero estar en la iglesia. Tú le vas a decir, diablo, sal de ella. Alguien aquí, cuando llegue a su casa, esta noche, mañana, el lunes, le va a comenzar a cambiar el nombre a sus hijos. Mira a alguien y dile, déjale estar viéndolo como un borracho. Mira, te voy a decir una cosa. Mientras más difícil el temperamento de tu hijo, más grande es el depósito. Mira a alguien y dile, no pelees con tu hijo, peleas con el diablo. Dile, peleas con el diablo. Que eso es lo que él te quiere, cerrar los cielos. Para que tú lo maldigas. Y tú digas, muchachos del diácono, aleluya. Y tú comienzas a decir, yo no sé, ¿para qué te parís? ¿Para qué lo pariste? ¿Para qué profetice? ¿Para qué pariste? ¿Para que sea músico? ¿Para qué pariste? ¿Para que sea pastor? ¿Para qué pariste? Dile a tu vecina, tus hijos no se van a convertir llorando. Ella es riando. Díselo, díselo. Suelta la cama. Tírate en el piso. Suelta la cama. Yo no sé, yo no sé usted, ¿verdad? Ni en su casa, ¿verdad? Pero nosotros los dominicanos, nosotros los dominicanos. Cuando la piña se pone como media agria. Nosotros, no sé, es un lenguaje de nosotros. Nosotros crecimos, hermano Esperanza, en el piso. En el piso. En el piso, mi hermano. Entonces tú estás en guerra. Y tú no quieres soltar la colcha. O la frazada. Amén. Y tú vives muy acurrucada. En el aire acondicionado. Entonces tienes el equipo de intercesión. Que casi coge la loma o el avión. Oren por mis hijos. Oren por mis hijos. Oren por mis hijos. Oren por mis hijos. Y Dios te dice. Ellas van a orar. Pero tú, ¿cuándo lo vas a hacer? Alguien tiene que decir. El Dios de las intercesoras. Es el Dios que yo les sigo. No fueron las intercesoras que parieron. No fueron las intercesoras que le hicieron cesárea. Ese muchacho es mío. Y la que va a recibir la victoria. No son las intercesoras. Alguien diga soy yo. Alguien diga soy yo.